El país continúa en una recuperación económica tras el impacto provocado por la pandemia de COVID-19. Daños que se vieron reflejados en las alarmantes cifras de pérdidas de empleos, pero a un año de la emergencia sanitaria, la Asociación Salvadoreña de Industriales dice que este rubro ha generado nuevas oportunidades laborales. Se registraron 830.181 trabajadores cotizantes al Seguro Social, es decir, 37.964 puestos menos con respecto al año pasado, en enero. El sector privado registró 651.023 puestos de trabajo, es decir, una disminución de 42.683 puestos menos. El sector industrial con 180.341 puestos de trabajo, una reducción de 7.485 puestos. Los rubros como plástico, el sector eléctrico y también el cemento son de los cuales sí registraron un incremento en la cantidad de puestos de trabajo. Las exportaciones e importaciones sufrieron contracciones, pero poco a poco el panorama es más alentador, dicen los expertos. Sin embargo, hay rubros que tienen datos más favorables que otros. Usted toma como base el petróleo, que es el commodity más importante a nivel mundial, pues vamos a experimentar precios alzas en las gasolinas, obviamente en la energía eléctrica, seguro también ya se anunció un posible aumento del 12%, y en materias primas como productos químicos los fletes han subido al 100% o un poco más. A veces vale más el flete que lo que el contenedor en sí de productos tiene, ¿verdad? Entonces es un problema que tendremos que afrontar por estos próximos seguro tres meses o posiblemente seis meses. Por otra parte, advierten que los incrementos en materias primas como el petróleo se traducirá en un aumento en otros servicios y productos. El total exportado al mes de marzo alcanzaron los 1.601 millones de dólares, es decir, un incremento del 10.1%, 147 millones más con respecto al acumulado al año anterior en el mismo periodo. En cuanto a las importaciones acumuladas, vemos que para el mes de marzo alcanzaron los 3.354 millones de dólares, esto es un incremento del 22.5%, es decir, 617.2 millones más. Para este 2021, según organismos internacionales, el incremento económico será del 4.2%, pero según el Banco Central de Reserva, podría alcanzar entre un 5 y 6%, pero todo dependerá de la situación del mercado internacional, la implementación de las medidas de bioseguridad y los niveles de vacunación para frenar el virus. Con imágenes de Juan Castellanos, Iliana Leiva, Noticiero Hechos.